hola muy buenas amiguetes de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo del canal aquí estamos para hacer el asalto diario a la historia diaria a ver qué es lo que nos han puesto que activar el sonido del grupo ahora ahora seguimos con la charlita hemos obtenido esto de un canal seguro del criptarca el colectivo de easter aglutinó a algunas de las mentes más brillantes de la edad su archivo es un tesoro de conocimientos que no puede caer en manos de los caídos asegura el archivo y los criptarcas estarán en deuda contigo dale boludo a ver si se escucha en el vídeo cuando lo subas el archivo está enterrado bajo los escombros de la academia los caídos no tardarán en saquearlo como el resto del planeta será mejor el rollo es que tengo un altavoz ahora bastante guapo y enganchado a la tabla sí y por lo que veo se escucha por vuestro micro así que ahi ahi me cago en la hostia que grande mira botinaco ahi ahi esa usa buena tío como yo el otro día a la noche aquí aquí estoy pues si no está nada mal eso más de uno de los que ha jugado a esto nos ha venido que es correcto ¡Suscríbete! Elimao, pero bien, además Voy a cargar la pesada ¡Suscríbete! 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 Mira, malta cosa con el tabú Vamos a... Matal Jajajaj Hay que cuidar esos catarnos Hay que cuidar Empieza por un catarna y termina por una... Botinaco Hay, hay... 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 En... Hay... 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 El ojín está a punto de palmar. Aquí es, el archivo. Secretos perdidos de la edad de oro, olvidados durante siglos. Estandartito de las casas y un arma. Abrete, abrete, abrete. El ansia, el ansia. Increíble. La energía del archivo sigue parcialmente activa. Bienvenido, Dr. Shim. Por favor, introduzca su código de seguridad. Dr. Shim, da igual. Vamos al terminal de ahí delante. Este lugar es asombroso. Es mayor que los archivos de la antigua Acra. Gracias, Dr. Shim. Inicio la correlación de muestras de los núcleos mentales. Qué amable. Bien, vamos a ver qué tiene. Dr. Shim, brecha en la seguridad. Intrusos, activando protocolo 19. Caídos, nos han seguido. ¡Guardián abatido! ¡Guardián abatido! ¡Guardián abatido! ¡Guardián abatido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¡Sil! Un sirviente se alimenta de su energía Tenemos una guardiana batida Lo han destrozado, pero no pasa nada Si te tengo que echar una mano, te echo A mí no me importa tampoco Genial, están conectados desde otro sitio Es que he nacido ahí delante ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! Me he cruzao, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a alargar un poco el vídeo para ir ahí hasta la toma y a ver, a ver qué es lo que me toca. Vale. Voy a ir un momento yo, voy a ir un momento yo. ¡Hombre. A ver, 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 a ver si se lleva un no el Kriptarka con el... Un Kriptarka con el Kriptarka con el Kriptarka con el Kriptarka. Ahí, 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 hay... Ahí, ahí, ahí. Y nada, pues voy a dejar aquí el vídeo Y espero que le deis a like, a favoritos Que compartís el vídeo con vuestros amiguetes Si no estás suscrito, no olvides suscribirte Que es de gran ayuda Y nos vemos en el live Adiós